El pueblo fantasma, casi no hay gente, mira esto, aquí no hay gente, lo único que se ve es puro auto. ¿Dónde están la gente? Pueblo fantasma, mira esto. No se ve nadie, un auto ahí al frente, personas no veo ninguna, personas que yo no veo, que digo que este es el pueblo fantasma, porque no hay gente, ¿dónde está la gente? Y ese palo en el medio, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? La gente aquí, que no hay gente, esto está muerto, parece el pueblo fantasma, uno pasó por ahí. En auto, obvio, ¿dónde está la gente a pie? ¿Y tú estás tirando de fotos a los cajos? ¿Dónde está la gente a pie? ¿Tú estás tirando de fotos a los cajos? Aquí no hay gente, mira, mira, esto parece soledad, 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 yo no sé por qué no le pusieron ese nombre a este sitio, casi no hay gente aquí, mira esto. Aquí no se ven ningún caso, estoy caminando. Esto es bien. ¿Dónde está la gente? Aquí no hay gente, puro auto, uno que dos fantasmas de auto, ¿dónde? Que no lo vi, aquí está, por ahí no hay, ah, un negrito, que mucha gente, mira, tres, tres, hay más ahí, la gente, no sé, ¿dónde está escondida? Mira uno ahí más. Mira uno ahí más. ¿Dónde está uno más? ¿Dónde está la gente aquí? Guau, aquí sí hay multitud de gente, mira todas las que hay ahí. Ahí tropeza uno con la gente. Ay, sí, aquí te lo pierdas uno con la gente. ¿Tú estás tirando de fotos a todo eso? Esto está crazy. Mira, no hay nada, nada, nada. No hay tanta gente, no la tiraste fotos que hay gente que es tanta gente. No hay nada, esto está aquí, muerto. Oh my god, que mucha gente hay. Esto no parece un pueblo, esto parece un campo. Yo creo que yo estoy en Persilvania. ¿Verdad? Estamos en Persilvania. Ay, maría, está tremendo. Ay, santo, tres hay más. Esto es un campo, mira, nos encontramos aquí. Es un sitio loco. Es un sitio bien. Es el pueblo de ellos. Triste y solitario. Adiós.